¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos trabajando para el próximo evento Sabores con Pallé. Así que, bueno, muchísimas gracias por la visita. Bueno, apenas terminó uno y ya están trabajando en lo que se viene. Porque, ¿qué dejó el Moto Encuentro? El Moto Encuentro es uno de los eventos que, en cuanto a actividad económica, al turismo, deja un porcentaje importante de movimiento de divisas. Los alojamientos estuvieron al 100%, los gastronómicos también, las estaciones de servicios, obviamente, también se vieron beneficiadas. Así que fue un balance positivo. Estuvieron más de 3.000 motos inscriptas. Aparte están las que no pasan por la zona de inscripción. Así que fue un movimiento importantísimo para lo que fue el principio del mes de noviembre y que ahora seguimos preparándonos para lo que va a ser el lanzamiento de temporada previo a la inauguración de la pileta del Club del Barrio General San Martín, que va a ser el viernes 23. Así que estamos trabajando en diferentes actividades para que tanto el lituzeñeño como el turista que visite nuestra ciudad pueda tener opciones. Bueno, antes de iniciar o cuando se pone en el hombro este encuentro, el 22º Encuentro de Motos, aquí en la ciudad, había un gustito de a ver si podemos, a ver hasta dónde llegamos con la organización. Ahora, manera de balance, ¿qué se puede decir? Era un desafío muy grande. Es una actividad que la viene desarrollando el sector privado hace mucho tiempo. Dos semanas previas al evento sabemos de la suspensión de parte de una asociación que estaba encargada los últimos cinco años y fue una decisión del intendente hacerse cargo desde la cartera municipal. Todas las áreas del municipio trabajamos. Era un desafío muy importante. Lo bueno es que se desarrolló, que Ituzangón no perdió la fecha. Obviamente hay miles de actividades, de errores que no fueron pensados en hacerlo, sino que ya escaparon de nosotros, obviamente. Hay que agradecer a toda la municipalidad, a la policía también de la provincia de Corrientes que desinteresadamente nos acompañó. Creo que todo el pueblo sabía que esta fiesta no la tenemos que perder, esta fecha, pero obviamente hay muchísimo por mejorar y nos falta que se involucren, obviamente, los motoqueros, motoviajeros y tus engueños que tienen ya traición en este tipo de eventos para darle ese color especial que tiene esta fiesta. El trabajo continúa porque el turismo a nivel provincial se va a lanzar o se va a hacer la inauguración oficial aquí en nuestra ciudad y también tienen esto que es gastronomía provincial, ¿no? Sabores con paché. Es así, el 1 de diciembre se hace el lanzamiento de turismo de toda la provincia lo que va a ser temporada de verano. Vienen los destinos de sol y playa, de carnaval. La mayoría de las ciudades de nuestra provincia van a estar presentes en Ituzangó. Vamos a ser en el Parador Punta Norte. Es una playa que estuvo trabajando durante todo el año, una playa habilitada por el Club Yaciretá, por este ente, y que nos brinda el espacio para poder ofrecer unas buenas playas y un marco ideal para hacer el lanzamiento de temporada de verano. Como bien decías, ese mismo fin de semana, el sábado por la tardecita, noche, vamos a estar inaugurando la primera feria gastronómica provincial denominada Sabores con Paché, que es un producto turístico que el Ministerio lo viene trabajando hace mucho y este año hace la primera exposición itinerante, eligen Ituzangó para el inicio, y van a estar presentes todas las fiestas gastronómicas que tenemos en la provincia. En el caso de Ituzangó será el azadazo, los referentes vamos a estar invitándolos a que participen. También van a estar la fiesta del chicharrón, de la chipa, del guiso, diferentes fiestas provinciales que tenemos relacionadas con la gastronomía a lo que se suman los artesanos, ferias gastronómicas, food trucks, vinotecas, pescadería de Nación, viene el camión de pescados frescos y el camión puede que de Mendoza también con la parte de vinos. Así que vamos a estar con una oferta interesante para ese fin de semana y nos están confirmando algunos artistas. Entre eso ya se confirmó la presencia de Diego Gutiérrez, así que va a haber chamamé y también otros estilos de música. Así que viernes, perdón, sábado primero y domingo 2 de diciembre en Costanera, Paranaguá, vamos a estar haciendo sabores con payé. Bien, la inauguración de la temporada, esto va a ser en Punta Norte, van a estar las autoridades provinciales presentes, ¿no? Obviamente, el anfitrión acá, el Intendente Eduardo Burna, va a recibir al Ministro de Turismo de la Provincia, el doctor Cristian Píriz, también nos va a acompañar el Gobernador de la provincia, ya confirmó su presencia para la inauguración de temporada, el doctor Gustavo Valdés, y seguramente acompañado él de otros ministros y secretarios de la cartera provincial. Hasta ahora no nos han confirmado quién es más, pero sí el Gobernador y el Ministro de Turismo de la provincia estarán presentes. ¿Qué significa, Ada, para usted ser la vidriera donde se expongan los productos turísticos a nivel provincial? Es un reconocimiento a Itusengo. Itusengo ya está posicionado dentro de la cartera turística de la provincia, es uno de los destinos ya emblemáticos, lo que es sol y playa. Carnavales, tenemos más de 50 años de carnaval y se suman los otros atractivos, como obviamente la represa hidroeléctrica de Yaciretá y el ecoturismo, o sea, somos uno de los principales destinos de la provincia y ahora tenemos que trabajar en serlo en la región. Así que esto es como una caricia al trabajo que se viene haciendo hace años y bueno, este es el primer gran lanzamiento que se hace en el interior y el elegido fue Itusengo. Allí va a haber espectáculos musicales, ¿las actividades van a ser durante todo el día? Empieza la tarde, a la siesta, van a haber actividades deportivas que va a estar a cargo de la dirección de deportes del municipio con actividades recreativas y sí va a haber desfile y presentación de la oferta provincial. Van a estar los directores de toda la provincia, directores de turismo de toda la provincia, presentando y comentando, atendiendo a la prensa que esté. Se va a hacer un desfile con la presentación de la marca nuevamente Itusengo, que estamos con Paraíso Natural y Corrientes cambia este año su marca, la provincia cambia su marca de turismo, así que van a estar haciendo el lanzamiento también oficial de la nueva marca de Corrientes Turismo. Licenciada, como siempre, muchas gracias y muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y los esperamos este viernes 23 en la pileta del Club de General San Martín para la inauguración de temporada de piletas. ¡Gracias!